Y bueno, oiga, como ustedes ya lo saben, acá estamos muy de cerca con el Real Oviedo Soccer Camp. Hubo una capacitación para entrenadores también con la fundación de nuestro buen amigo Diego Toro FDT. Vamos a ver el siguiente trabajo de nuestra compañera Belsis Vinda. La Fundación Deportiva DFT compartió con varios entrenadores panameños experiencias e información referente a la formación futbolística de los jóvenes para que puedan ser parte de equipos integrales y profesionales en el mundo. Los entrenadores de España, Roberto y Javier, contaron que la experiencia fue enriquecedora. Principalmente les hemos expuesto toda la metodología de cantera del Real Oviedo. Exactamente todo lo que se hace, cómo se prepara a los entrenadores para que todos los niños, en función de las edades, absorban todo el contenido que queremos darles para prepararles en la mejor medida y que puedan llegar al primer equipo. Yo creo que hay mucho talento. La verdad es que pensamos, bueno, nos gustaría estar más tiempo aquí para ver más cosas, pero vemos que hay jugadores de mucho talento, jugadores con muy buenas habilidades. Vemos también muchas ganas en estos chicos de querer llegar, de querer crecer en el fútbol y se juntan esos ingredientes, esa naturaleza, ese talento. Luego incluso tienen una morfología que nos parece muy interesante porque tienen buen físico. Según los entrenadores con más de 20 años de experiencia, el recorrido en Panamá ha sido gratificante y de mucho conocimiento. Se expuso todo el contenido sobre el fútbol con el equipo Real Oviedo. Intentar exponer en una semana de trabajo, una semana tipo de nuestro trabajo en la cantera, donde al final se basa en que el futbolista toque todos los aspectos relacionados con el juego, la técnica, la táctica, la psicología, que no le falta absolutamente nada para su desarrollo y eso es lo que hemos intentado implementar aquí en una semana. Evidentemente es poco tiempo, muchos chicos, pero sí hemos intentado que cada chico se enriquezca y vea también un poquito cuál es el proceso en una semana. No todo se puede trabajar al mismo día, no todo se debe de trabajar de la misma manera y no todos los niños deben de trabajar las mismas cualidades porque son distintas edades. Y respecto a lo que estábamos haciendo hoy, pues es explicar un poco la metodología de trabajo que desarrollamos en la cantera del Real Oviedo, cuál es nuestra forma de trabajar con los chicos desde los 10 hasta los 18 años y hacer un poco de feedback con los entrenadores de aquí e intentar poner nuestro granito de arena y que se puedan llevar algo que luego aquí les pueda servir y lo puedan ellos plasmar. Diego Toro, director de la fundación de EFT, reconoce además que en Panamá hay mucho talento y jugadores con buenas habilidades y una morfología impresionante, por lo que este viernes seleccionarán a dos jugadores panameños. Es el último día, muchas sorpresas, van a haber premios, vamos a trabajar fuerte con los chicos de 10 a 11 y media de la mañana, vamos a tener un amistoso con los potros del este, con su categoría juvenil y de ese juego que se va a hacer, bueno, vamos a armar un once ideal de toda esta semana de trabajo y de ahí saldrán los dos chicos que van a viajar a España. La fundación EFT contribuye al desarrollo integral de los jóvenes, no solo en el rendimiento deportivo, sino en valores, respeto, disciplina, responsabilidad y perseverancia para el logro de resultados. Además, acompaña a los futbolistas y sus familias en la preparación para la iniciación en equipos profesionales. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Belsis Binda, NEXT Noticias.